De nuevo la docente Gloria Andrea Camargo de la Ciudad de la Educativa hace el llamado a la ciudadanía para la donatón de sangre que se hará en Barranca Bermeja el próximo 4 de febrero frente a la mencionada institución educativa para salvar la vida de Haider Andrés Suárez Navarro. Como en días pasados les conté, tuvimos una eventualidad con el joven Haider Alexis Suárez Navarro, quien fue atracado por quitarle su celular, está gravemente herido en la ciudad de Bucaramanga. Ayer le hicieron la cirugía que necesitaban, gracias a Dios salió bien. El estudiante Suárez Navarro de la Ciudad de la Educativa fue herido de forma grave por delincuentes que, no satisfechos por haber robado el celular al joven, le propinaron varias puñaladas en pecho y espalda. El Hemocentro del Hospital Universitario de Santander nos enviará su unidad móvil el día 4 de febrero para hacer la donación desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Vamos a estar ubicados frente al Colegio Ciudad de la Educativa del Magdalena Medio, que ustedes tal vez conozcan como Paloca, en la entrada del barrio Pablo Acuña. Agradecemos mucho la colaboración, agradecemos la vinculación de todas las personas que nos han manifestado. Tenemos un grupo de WhatsApp de cerca de 50 personas que han manifestado la voluntad de donar. El bus de Hemocentro del Hospital Universitario de Santander estará ubicado este 4 de febrero de 9 de la mañana hasta 4 de la tarde para recibir frente a Paloca las donaciones de sangre sin importar el tipo de la misma.